Hola, buenas a todos, aquí EspañolSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo el segundo vídeo del día. Vamos a hablar de las licencias, aquí es donde tenéis que hablar de las licencias, pero por favor si vais a dar vuestra opinión esperad a que acabe el vídeo, escuchadme lo que os tenga que decir, porque igual os digo cosas que no sabéis y que debéis de saber a la hora de opinar sobre algo. Y bueno, pues una vez que escuchéis el vídeo me podéis preguntar lo que sea, si yo os lo puedo responder os lo haré sin ningún problema, podéis opinar o tal, siempre y cuando seáis, como siempre, respetuosos. Ya sé que los suscriptores de mi canal son, la verdad, bastante top en ese sentido, no suelen haber faltas de respeto ni nada pero bueno, yo os lo recalco por si veis gente que es nueva del canal, eso, que mientras que haya respeto todas las opiniones se pueden compartir perfectamente. A ver, os voy a hablar de cosas que sabéis y de cosas que no sabéis, seguramente, porque hay cosas que son privadas, son, digamos, del foro interno, por así decirlo, de EA, de Konami, sobre todo de Konami en este caso, porque es, digamos, la parte a criticar, en este caso, pues, sea todo lo que os voy a contar de EA, creo que lo sabéis y que lo habéis visto ya en algún momento u otro porque se ha hecho público. A ver, quiero decir, a mí no me paga nadie, eso por descontado, ¿vale? No soy un youtuber conocido como para que una marca le pague o le invita a eventos por hablar bien de una cosa o de otra y voy a empezar diciendo también que soy un youtuber, bueno, youtuber, mejor dicho, una persona que juega constantemente a PS y a FIFA, es decir, no soy de un juego ni de otro, en los dos tengo más de 700 partidas en las versiones de 2016, en FIFA juego más que PS, pero por la profundidad que tiene el modo Ultimate Team, no por otra cosa, y entonces, una vez dicho esto, yo me quedo ya más tranquilo diciendo que esto es un análisis totalmente imparcial y de que todo lo que voy a hablar es información y no opinión, salvo en alguna cosita que os iré diciendo, me pongo ya a ello. A ver, para empezar, a mí me parece que sí, que tiene pocas licencias de fábrica Pro Evolution Soccer 2017, salvo que ahora, pues, se supone que igual cae alguna más, pero bueno, digamos que no van a licenciar la Liga Española de aquí a mañana, digamos. Entonces, partiendo de esta base, tenemos dos grupos, ¿vale? Los que son de Xbox, de Xbox One, que se supone que por cosas se dice, yo esto no lo sé, pero se dice que por exigencias de EA no pueden hacerlo de importar los kits y tal, porque EA en su contrato de exclusividad con Xbox, que tiene, gracias al cual los usuarios de FIFA en Xbox tienen leyendas, tienen el juego antes en EA Access y ese tipo de cosas, EA no quiere que se haga ese tipo de cosas digamos que para evitar competencias, para evitar comparaciones, porque igual, pues, no le conviene que PES, pues, se pueda licenciar de una, de otra forma, digamos, que pueda licenciar el PES y que EA pueda perder ventas, o sea, esto al final es una pelea por las ventas Entonces, sea por lo que sea, por cosa de EA Sports o por cosa de Xbox, por lo que sea la gente que juega en la consola de Microsoft es verdad que tiene ese problema pero los que jugamos en Play 4, los que juegan en PC, tienen la capacidad de licenciarlo todo lo pueden licenciar todo y además con mejor calidad que lo que viene de fábrica tanto en FIFA como en PES si habéis jugado alguna vez a FIFA de PC con un parche, habréis visto como la calidad de las equipaciones del juego en general mejora respecto al FIFA normal porque FIFA lo hacen unos trabajadores de EA y los parches lo hace gente que no cobra y que vive, bueno, que vive, digamos que lo hace por amor al juego, por amor a la edición y cuando una persona hace las cosas porque quiere queda mejor que cuando lo hace una persona porque es su trabajo es que es así, es tan simple como eso entonces, en el caso de los parches, como os estoy diciendo por ejemplo, en los parches de FIFA veréis que los equipos españoles que no tienen la serigrafía bien, que parece una gilipollez pero es un detalle que deja claras la cosa mucha licencia de la liga española, pero por ejemplo te vas a FIFA 16, serigrafía del Villarreal serigrafía del Betis, por ejemplo vienen por defecto tienen un estilo de números genérico te metes en un parche de FIFA y lo tienes perfecto lo tiene la serigrafía original y tal y es una cosa que no cuesta nada lo que pasa es que es la diferencia entre hacerlo por gusto y hacerlo por trabajo entonces, con esto me refiero a que la gente de Play 4, por ejemplo puede meter las equipaciones de PES y va a tener unas equipaciones mejores que las que vienen de fábrica en cualquier juego porque la hace gente a la que le gusta o sea, yo he tenido en PES 2016 la equipación del Cádiz y equipaciones de la Premier y tal licenciadas toda esta temporada y son de una calidad excelente lo único que falla es la serigrafía que le tienes que poner pues una de las que te da por defecto el juego quitando eso o sea, es que no sé las equipaciones tienen todos los detalles porque es que, ya os digo la hace gente que le gusta y aparte esto tiene una ventaja la gente se queja, por ejemplo de que no sale el Madrid licenciado y la gente también la misma gente no sabe ver que, por ejemplo la ventaja una de las ventajas que tiene eso es que tú puedes coger este año le pones la licencia al Madrid en el sentido de poner equipaciones y de poner escudos que es lo más simple del mundo es incluso más simple que en PES 2016 que ya era fácil de hacer y el año que viene el verano que viene cuando el Madrid cambia de equipación le puedes poner la equipación nueva o sea por el mismo precio por el mismo juego tienes la capacidad de ponerle la nueva equipación al Real Madrid en este caso o a la mayoría de equipos que vienen sin licenciar en verano cuando cambian la equipación presentan la nueva pues tú esos dos últimos meses hasta que salga PES 2018 o FIFA 18 estás jugando con las equipaciones nuevas eso es una ventaja que la gente no la ve o no la quiere ver no sé y también la ventaja de que puedes licenciar al equipo que quieras si echas en falta un equipo te vas a otras ligas A o como se llame en la misma liga PU creo que se llama en PES 2016 y ahí te sale una lista de equipos falsos que tú puedes coger y ahí yo tenía por ejemplo creados el Cádiz los cuatro equipos que subieron el Cádiz dice Lucan Sevilla Atlético y Reus Deportivo entonces una vez que una vez que lo que subieron y tal los creé le puse los jugadores más o menos con los stats parecidos obviamente a los del Cádiz pues ya me curré la cara y tal y esto ya os digo están jugando una liga máster con los equipos de segunda división y jugando pues la liga de segunda que se está jugando ahora con los cuatro equipos ascendidos los cuatro equipos descendidos y ese tipo de cosas y es una gran ventaja que la gente pues no sabe ver por lo que se ve luego una vez dicho esto vamos a pasar a lo demás que ya casi todo es más información que opinión EA tiene más presupuesto que Konami esto es una realidad EA es una de las empresas más fuertes en el mundo de los videojuegos y por lo tanto pues tiene más presupuesto que Konami lo cual se supone que tiene más facilidad y menos impacto para su economía el gastar un dinero concreto o pagar más de la cuenta por licencias esto también se aplica que no es una excusa para Konami porque también se aplica para 2K 2K es una empresa incluso yo no sé si más pobre que Konami 2K Sport la que hace NBA 2K y para mí NBA 2K es el mejor juego deportivo año tras año 2K17 tiene pinta de que lo va a volver a ser y también lo hacen con menos dinero incluso NBA 2K ha conseguido algo que no ha conseguido no ha logrado PES nunca que es hacer que EA no saque un juego anual de baloncesto o sea ha sido tan brutal la paliza de 2K que EA dice no voy a desarrollar cada año un juego que me va a salir que no me va a salir a cuenta entonces lo de que EA tiene más presupuesto es más un dato que una excusa ¿vale? porque no es excusa si tú sabes hacer un juego muy bien al final te cargas al que tiene más dinero al gigante por así decirlo ¿qué más? a ver exclusividades sí el tema de la compra de ligas y tal EA no suele comprar equipos si os fijáis contratos de patrocinio EA y Konami tienen más o menos los mismos pero EA compra los paquetes de ligas es decir coge va a la federación alemana o a quien lleve esto y le dice mira yo quiero la Bundesliga y la Bundesliga 2 y le dice la federación alemana pues tanto dinero y le da el dinero y luego si la federación o la parte vendedora digamos está de acuerdo se le puede pagar un plus por exclusividad esto es en este caso EA dice mira yo te pago un poquito más y tú no le puedes vender la licencia a nadie más por este plus que yo te da obviamente cuando hablamos de plus a lo mejor estamos hablando de cientos de miles de euros o de incluso millones de euros vete a saber pero me refiero a que eso que ella compra las ligas por paquete no confundáis ella no compra cada equipo de cada liga ella va a la federación o a la liga a la sede de la liga a hablar con Tebas y le dice toma el dinero y dame los derechos de la liga vale entonces digamos que Konami la forma que tiene por ejemplo la Premier la Premier no es una liga exclusiva de EA Konami la única forma que tiene de conseguir equipos de la Premier es haciendo contratos individuales no puede tener un la Barclays Premier League no va a aparecer nunca en PES por defecto salvo que lo pongas tú editado lo que se puede hacer Konami es pagarle a los 20 equipos un contrato como el que tiene ahora con el Liverpool y tal pagarle a los 20 equipos para sacar la liga pero que pasa que eso te sale mucho más caro que comprar una liga completa porque los equipos ya tienen un dinero de patrocinio de salir en un juego y además un buen dinero que le paga EA entonces dicen coño pues aquí podemos pedir más vamos a pedir más de lo que recibimos de la otra parte porque ya nosotros tenemos un dinero asegurado entonces pues no les sale a cuenta Konami entonces eso es digamos la parte más importante a la hora de decir las licencias pero en la liga española la liga de Santander ha pasado algo distinto este año el año pasado como bien sabéis venían en los dos juegos licenciadas y lo que ha hecho la liga es subir el coste de sus derechos pero no subirlo un poquito subirlo bastante para esta temporada entonces que pasa pues sea que tiene mucho dinero por así decirlo digamos que no le supone mucha carga y aparte pues mola tener la liga española porque es una de las ligas fuertes ¿qué pasa? que Konami pues ha visto que no le salían los números no le salían los números y ha pensado que que no le compensa a lo mejor pagar más de la cuenta o hipotecarse o bueno hipotecarse entre comillas es decir ir cogido con pinzas o estar ahí poner en riesgo la salud económica es la 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 expresión para tener la liga española yo lo último que sé es que la liga la liga española no iba a ser exclusiva de EA es decir que si Konami ahora dice voy a igualar la oferta voy a pagar lo que tú me pides puedes sacar la liga perfectamente la liga española es lo que yo sé ¿vale? que la liga de Santander no va a ser exclusiva además tenéis la prueba en FIFA de que no han anunciado estadios nuevos no han metido nada exclusivo de esa liga como veis por ejemplo la Bundesliga tiene el marcador de la Bundesliga la Premier tiene el marcador de la Premier y los estadios de los 20 equipos esas cosas no las tiene de momento EA para la liga española lo cual me hace pensar que sigue todo como la última vez que me informaron que es que no iba a ser exclusiva en FIFA pero que lo que había pasado es que Konami directamente decidió no pagar lo que pedía la liga porque no le salían las cuentas el tema del Real Madrid a ver el Madrid no podría estar licenciado porque digamos individualmente porque EA tiene partner con ellos para saber si un equipo tiene partner con EA es muy fácil simplemente tenéis que ver el tema de los torneos esto que hacen con los jugadores que salen los jugadores jugando al FIFA y tal esas cosas las hace EA con los equipos que tiene el partner el año pasado lo hizo con el Barça que bueno ya sabréis que ya sabréis que hasta el año pasado era partner de EA salía Messi en la portada y tal y que este año pues acabó el contrato Konami perdón EA ofreció la renovación el Barça la rechazó la rechazó y Konami aprovechó y se llevó el partner con todo exclusivo del Barça que luego vamos a hablar de ello y que entre otras cosas yo creo que fue la responsable de el principal responsable de que en las versiones tops de Luis Suárez de Ronaldo y de Messi Ronaldo sea el que tenga 99 Suárez 98 y Messi también 98 yo creo que porque además es que fue poco después de salir a la luz el tema de que el Barça no renovaba a Konea no se dijo que iba a firmar por Konami pero se dijo que no iba a renovar por el Konea así que digamos que la empresa canadiense pues hizo como una venganza entre comillas lo que os estaba diciendo el tema del Madrid el Madrid tiene un contrato exclusivo con EA esto que significa que si Konami quiere sacar al Madrid tiene que comprar la liga española completa no puede ir al Bernabéu a decirle a Florentino Pérez o el que se encargue de esto quiero sacar al Madrid en el juego ¿cuánto pides? ¿por qué? porque EA tiene el contrato exclusivo con el Madrid es partner del Madrid igual que el Barça lo es de Konami ¿vale? es tal cual entonces tendría que sacar toda la liga por eso no está el Madrid licenciado no creo yo que EA Konami sea tan estúpido de no sacar al Madrid si tuviera la oportunidad de hacerlo sin tener que pagar por toda la liga que ya os digo que se les va de precio luego hay gente que dice bueno bien que os quejáis de que EA hace exclusivo todo pero Konami también hizo exclusivo en su momento UEFA Champions League UEFA Europa League Supercopa de la UEFA y ahora también Eurocopa sí y no sí porque sí es verdad que es una cosa exclusiva y no porque EA tenía la licencia de la Champions tenía la licencia de la Eurocopa y todo eso y directamente pasó de ella para los que seáis más antiguos seguramente más mayores seguramente os acordáis de que hubo un juego de la Champions de 2005-2006 otro de 2009-2010 si no me equivoco juegos de la Eurocopa o DLCs de la Eurocopa en FIFA de la Eurocopa 2012 sin ir más lejos y luego EA decidió no renovar o simplemente no ofrecer tanto como ofreció Konami Konami aprovechó y viendo que EA todo lo que conseguía lo hacía exclusivo decidió hacer exclusivo también la licencia de la UEFA que por cierto espera final de la próxima temporada el contrato así que igual para FIFA 18 tenemos una Champions en FIFA eso sí EA lo que lo que yo sé lo último que yo sé es que EA nunca va a conseguir ahora mismo tal y como están las cosas la licencia de la UEFA en exclusiva es decir que en todo caso la compartirá con Konami y ambos juegos tendrán la UEFA Champions League la Copa de la Europa League y ese tipo de cosas pero no van a ser exclusivos de EA nunca más o sea es la intención de Konami y la intención también de la UEFA por no renovar en su momento seguimos PES el PES es un juego que si en Europa no tiene digamos las licencias que puede tener en Latinoamérica es verdad que es un juego que le da más a esos aficionados que FIFA en el sentido de que más ligas más equipos Copa Libertadores que es como la Champions de allí Copa Sudamericana y digamos que le da más a los aficionados ¿qué pasa? que en PES 2016 el juego fue constantemente con retrasos respecto a los traspasos y sobre todo en los equipos latinoamericanos los traspasos se hacían muy mal tarde y mal o sea se hacían tarde y mal es la expresión que lo define y lo dejaron un poco abandonar lo cual es para mí darse darse yo que sé o sea buscarse problemas a sí mismo porque es una zona donde PES tiene los aficionados ganados la mayoría o muchos aficionados de PES que son de Sudamérica y ganas de eso de tirar o de hacer perder a la gente que la gente pierda la confianza en el juego no sé exactamente a qué es debido el caso es que de lo que se ha filtrado un poco de los trofeos de PES 2017 no hay trofeos por ganar la Copa Libertadores sí que hay uno por ganar una Copa Latam latinoamericana que se supone que parece que va a ser la Copa Libertadores ahora parece ser que en un principio la Copa Libertadores no va a venir en PES la duda es EA va a dar el bombazo anunciando que va a sacar la Copa Libertadores ya que se comentó que estaba negociando con la Conmebol para hacerlo entonces esa es la duda si EA va a dar ese bombazo sacando la Copa Libertadores en FIFA 17 o donde sea o que llegará a PES vía DLC como van a hacerlo el estadio del Liverpool el del Dortmund no sé si viene con el estadio pero digamos que van a venir Anfield seguro viene vía DLC una vez que salga el juego entonces igual ahí también mete la Copa Libertadores o igual es que EA se ha quedado con el torneo sudamericano a ver entonces pues digamos que PES la ventaja que tiene Clara que es en Sudamérica la ha dejado escapar o la ha echado a perder un poco este último año con esa falta de actualización y ahora tema Barça ¿vale? el FC Barcelona como bien sabéis es partner oficial de PES y además que partner es como la imagen del juego o sea es portada del PES cuando digo el Barça es todo el equipo si te metes en el menú de pulso en botón te sale el estadio del Barça el estadio del Barça super bien recreado los jugadores del Barça super bien hechos el estilo de juego recreado a la perfección y eso es bueno pues para el que le guste el Barça para el que sea del Barça o para el que o para el que sea fan digamos del estilo del Barça y del club ¿qué pasa? que todo el mundo no es del Barça todo el mundo no le gusta el Barça entonces Konami que no son unos ases no son unas máquinas del marketing han vendido el juego han explotado el otro de los que estaba discutiendo de hecho me lo dijo Arian por Twitter me imagino que lo conoceréis me dijo que habían explotado pues la única licencia fuerte que tenían y lo han explotado exactamente que es lo que tienen que hacer pero lo han hecho mal ¿por qué? porque te hacen ver que es un juego para el Barça es un juego para la gente del Barça que si no eres del Barça el juego pues te va a dejar que desear porque está centrado para el Barça porque es lo que si tú te compras un juego y la portada es el Barça lo abres y el pulsa un botón es del Barça todo el trailer digamos principal es del Barça o sea digamos que todo te hace ver que el juego es del Barça entonces si a ti no te gusta el Barça no te gustan los jugadores del Barça no te gusta lo que sea del equipo del equipo culé pues no te va no te va a entrar por los ojos el juego es que es tan fácil como eso y Konami si bien ha querido explotar la licencia del Barça lo ha hecho mal porque hace ver que si no eres del Barça no te va a gustar el juego si no eres del Barça si no te gusta jugar como el Barça el juego no es para ti entonces provoca rechazo en gente que es del Madrid o que no es del Barça y es perfectamente normal o sea si a mí coge EA y me pone el Madrid por todos lados pues la gente que no sabe el Madrid pues no le va a gustar el FIFA es lo más lógico del mundo y creo que a Konami ha cometido un error que EA no lo suele cometer porque EA otra cosa no pero marketing EA y Konami tiene muy pocas al parecer a mí por lo menos a mí el juego de Konami teniendo a Ronaldinho y a Ronaldo o sea a mí ya con eso me gana ya por ejemplo para que os veáis a lo mejor a otro que no le guste a Ronaldinho pues dirá pues yo prefiero a Zidane bueno pues es el problema de que PES tenga el partner del Barça y que además pues no tenga un marketing tan bueno como el de EA por ejemplo pero ya os digo la gente que sea del Barça seguramente que se esté que esté muy ilusionada con PES con las leyendas que van a salir y demás ahora el tema de los estadios sabéis que en PES hay pocos estadios digamos europeos hay un montonazo de estadios hay como 30 estadios pero muchos son de Sudamérica brasileños argentinos y demás y pocos europeos creo que ahora mismo europeo europeo pues el de la Champions desde el final de la Champions que va a estar seguro el del final de la UEFA Europa League el del Liverpool que llega a la BIA DLC el del Barça creo que el de la Roma el estadio olímpico y poco más si no me equivoco entonces pues sí hay pocos estadios y de todas formas os quería decir cuando estás jugando a PES es que esto viene por un vídeo que vi de Mario diciendo que yo no me motivo si no juego en el Bernabéu pero en PES es un fallo de Konami pero a la vez bueno es un fallo de Konami vale tú juegas en el Bernabéu por ejemplo juegas en el Kano y mientras que estás jugando todo lo que no sea la escena de entrada que se ve el estadio desde fuera y tal mientras que estás jugando parece en el mismo estadio es un fallo que tiene el juego llamémosle fallo vale porque realmente se debería distinguir pero no vas a notar que no estás jugando que no estás jugando en el Kano o que no estás jugando en el Bernabéu o que no estás jugando en el Calderón es algo que en el FIFA sí que se ve o sea se nota bastante en el campo que juegas y tal pero en PES solo se distingue si el estadio es olímpico es decir si tiene pista de atletismo y por lo tanto hay más distancia entre portería y gradas o si no lo es pues si ponéis los estadios que vienen vienen el Kano y un estadio genérico si ponéis las mismas condiciones verano por ejemplo verano por la noche despejado césped corto vais a ver que es casi igual jugar en el estadio genérico que en el Kano visualmente es decir no vais a ver a la hora de jugar obviamente a la hora de entrar de la escena de entrada y demás sí pero a la hora de jugar no vais a ver una gran diferencia entre el estadio genérico y el estadio del Barça y es una cosa que no debería ser así pero bueno así lo ha hecho Konami para mí yo os digo que es un fallo por eso porque ya que además teniendo el Kano en exclusiva aprovechalo que se vea bien que es el Kano uno que parece que está jugando en el Konami Stadium a la hora de ver el partido no a la hora de entrar pero a la hora de ver el partido y bueno pues ya para acabar después de 23 minutos que yo creo que son más que necesarios porque creo que lo he explicado todo muy bien y que no me he dejado nada de lo que os quería comentar y aclarar os tengo que decir que si hablamos de juego porque tenemos que distinguir y eso es otra entre juego y simulador ¿vale? la parte del juego la parte de lo que es saltar imaginemos que saltan los dos equipos a un campo a un campo normal a un césped sin camisetas y jugamos con ellos ¿vale? sin contar nada más PES y FIFA están muy igualados están porque cada uno tiene sus fallos cada uno tiene sus cosas buenas y a lo mejor yo que sé para algunos FIFA es un 8 y PES un 7 para otros PES es un 7 PES es un 8 y FIFA un 7 y eso depende de los gustos el que diga que PES es una mierda o el que diga que FIFA es una mierda es que no tiene ni puta idea ¿vale? es que es así porque el abajuego tiene sus ventajas y sus inconvenientes ahora si contamos si metemos ya que lo que buscamos es un simulador para mí FIFA es mejor y cuando digo que es mejor es porque FIFA cuando hablamos de un simulador ya es cuando entra en el juego licencias es cuando entra en el juego modos de juego valga la redundancia es cuando entra en el juego la profundidad que tiene cada cada juego para hacer distintas cosas y que no sea solo jugar online y no jugar online y hacer FIFA más profundo FIFA tiene más licencias y a la hora de salir al campo están bastante igualados los dos juegos lo que pasa es claro FIFA a la hora de decir un simulador de fútbol el de EA es mejor pero porque es que tiene más contenido no por otra cosa a la hora de jugar ahí entran los gustos de cada uno y para mí están bastante igualados los dos esto es para los que me estuvieseis escribiendo porque seguro que no habéis llegado aquí pero para los que me estuvieseis escribiendo ya es que eres un fanboy de espej que lo que hace es defenderlo para mí en cuanto a juego completo a juego que tú llegas a la tienda y tienes que pagar pues yo preferiría pagar por pagar por por FIFA porque es un juego que te ofrece más por ese por ese precio pero PES para jugar es un es un juego muy parecido es muy parecido en cuanto a nivel a FIFA lo que pasa es que claro pues luego sales de lo que es jugar sales al menú sales a la liga máster sales a al modo online al modo my club y eso pues el FIFA tiene más contenido tiene más profundidad esa es la diferencia básica para mí entre los dos juegos y bueno tras 26 minutos de vídeo tras esta conferencia que os he dado no tengo nada más que decir decidme en los comentarios vosotros que opináis espero que si lo hacéis que hayáis visto que hayáis escuchado todo lo que os he dicho acerca de acerca de de las licencias de toda la guerra esta de licencias de las que seguramente muchas cosas no sabíais y bueno ese es el ejemplo de aquí favoritos os gustó el vídeo hoy segundo vídeo del día dos vídeos en un día para que luego digáis que no os cuido y nada un saludo y hasta pronto un saludo